No sé bien cuál es tu deseo, me importan todos tus consejos, pero no puedo discutir sobre eso, no creo tener mucho tiempo para resistir. No sé bien qué voy a hacer, tirando parra de todo el hotel, no puedo ver la sensación, me sigue formando una madre. No, 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 del reloj arranco los tiempos, sal de igual, de mi secundero, a partir de todos los tiempos. No sé bien qué voy a hacer, tirando parra de todo el hotel, no puedo ver la sensación, me sigue formando una madre. No sé bien qué voy a hacer, tirando parra de todo el hotel, no puedo ver la sensación, me sigue formando una madre. No sé bien qué voy a hacer, tirando parra de todo el hotel, no puedo ver la sensación, me sigue formando una madre. No sé bien qué voy a hacer, tirando parra de todo el hotel, no puedo ver la sensación, me sigue formando una madre. No sé bien qué voy a hacer, tirando parra de todo el hotel, no puedo ver la sensación, me sigue formando una madre. No sé bien qué voy a hacer, tirando parra de todo el hotel, no puedo ver la sensación, me sigue formando una madre. En el centro de mi dedicación No tengo imágenes de mi raro Recibo señales desde mi recedor Tengo el sentimiento de la secundión No tengo dudas Si no encuentro una solución Para el rendimiento de los alcalde Recibo sintonización Extrañas almas se miran dentro de mí Extrañas almas se miran dentro de mí Existen voces Y mirándose Y ciertos rumores Atrapándome No son las huellas Extrañas almas No son las huellas No son las huellas No son las huellas No son las huellas Recibo sintonización Extrañas almas se miran dentro de mí 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 Lo que no se me da la 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos grabando simulaciones, estamos grabando mis pretensiones. No, no. No volveremos a ver esas cosas sin poder. No podemos generar un vacío, no, no. No volveremos a ver esas cosas sin poder. No podemos generar un vacío, no, no. Estoy tranquilo y sin poder atrapar el sol. Desde mi cuerpo puedo repetir la acción. Estoy tranquilo y sin poder atrapar el sol. Desde mi cuerpo puedo repetir la acción. No volveremos a ver esas cosas sin poder. No podemos generar un vacío, no, no. No volveremos a ver esas cosas sin poder. No podemos generar un vacío, no, no. No volveremos a ver esas cosas sin poder. No podemos generar un vacío, no, no. No volveremos a ver esas cosas sin poder. No podemos generar un vacío, no, no. No podemos generar un vacío, no. No podemos generar un vacío, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.